Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón Y de regreso, Miguel, el infamoso huerterito, en la galaxia, y los infamosos del palo El infamoso jueces, en Atlixco, en Puebla, y los infamosos del palo Los inquilinos no se derrumbaban, no tenía sentido para mi vivir Noches oscuras y días nublados, todo es ocasionado por ti Toda la tristeza que había en mi mundo, desapareció Salió el sol, salió el cielo, se alegró mi corazón Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón El infamoso palito, en New Broadway, New Jersey Y la infamosa Mari, la que representa el New Jersey A ver, que es paz y armonía, nuestro amor que existe por ti En vida todo es alegría, y todo es lo que no debo a ti Toda la tristeza que había en mi mundo, desapareció Salió el sol, salió el cielo, se alegró mi corazón Llegaste tú, llegaste tú, y tu presencia le dio a mi vida una dirección Llegaste tú, llegaste tú, llegaste tú, y con tu amor tú penetraste a mi corazón Y esto se da para los famosos del barrio, allá en México de parte del famoso huerto Gracias por ver el video